9 mejores adaptadores de ventana para aire acondicionado ¿Necesitas un aire acondicionado para tu casa? Irodesi tiene el aire acondicionado perfecto para ti. Dispone de una variedad de modelos para todas las ventanas, incluso para las ventanas de la cocina. Además, es un aire acondicionado portátil fácil de usar, que te permitirá ahorrar tiempo a la hora de calentar el aire. Este aire acondicionado es perfecto para ti. He comprado este aire acondicionado para mi ventana, y estoy muy contenta con el resultado. La verdad es que el precio es muy bueno, y además el aire acondicionado funciona perfectamente. La calidad es excelente, y me ha resultado muy fácil instalarlo. Me ha gustado mucho. ¿Quieres una forma eficaz y asequible de proteger tu casa contra el calor y la humedad? Entonces comprueba la cubierta aislante universal de aire acondicionado o OME. Esta cubierta es ideal para proteger todas las ventanas de tu casa, incluso las de aire acondicionado portátil y secadora. Es muy fácil de instalar, y se adapta a todos los aparatos de aire acondicionado portátiles. Además, elimina el ruido y el calor entrando por las ventanas. Me encanta este cubierta aislante universal de ventanas para aire acondicionado. Es muy práctico, ya que se puede llevar en el bolso y se instala fácilmente. Además, es capaz de proteger contra el calor y el frío. Es una gran inversión, ya que seguro que durará mucho tiempo. La calidad es excelente, y el precio también está muy bien. Me ha hecho sentir muy protegida durante el invierno. La recomiendo totalmente. Si estás buscando una ventana para aire acondicionado para tu casa, te recomendamos la ventana sellada de Lobiga. Esta ventana es perfecta para tu casa, ya que está equipada con una ventana corredera a aislamiento 100% efecto sellado cácil de instalar. Además, es resistente al agua, lo que la hace ideal para casas con climatización y calefacción. No la pierdas si pide tu ventana sellada de Lobiga hoy mismo. Realmente estoy contenta con este producto. Me ha permitido solucionar el problema de la humedad dentro de mi casa, y además es muy versátil. Además, el envío fue muy rápido, y la entrega fue perfecta. No me puedo quejar. ¿Quieres una solución para aislar tu casa de los olores de la calefacción? Oomee es el anillo perfecto. Este aislante para aires acondicionados se puede ajustar a tu ventana colgante para que no entre el aire condensado. Además, el aislante es bastante práctico, ya que se puede usar como un aireador para secar ropa o para calentar la casa. Es la solución perfecta para aislar tu casa de los olores de la calefacción y dejarla limpia. He comprado este aislante para ventanas para mi casa y me ha resultado muy útil. Es muy ajustable, así que puedo ajustarlo a las dimensiones de las ventanas. Además, es bastante portátil, lo que me permite llevarlo a donde quiera. Además, funciona muy bien con las secadoras y calefactores. Estoy muy contenta con este producto. Si buscas una solución fácil y económica para aumentar el confort dentro de tu casa, entonces el sello de ventana de Beperain es la solución perfecta. Está diseñado para aumentar el aire acondicionado en ventanas, así como para evitar la entrada de mosquitos. Además, es fácil de instalar, lo que te ahorrará tiempo y problemas. Así que no lo pierdas y pide ahora tu sello de ventana de ventana para aire acondicionado de Beperain. He estado buscando una ventana para el aire acondicionado que cumpla con mis necesidades, y finalmente la he encontrado en este producto. Es perfecta para mi casa, ya que me permite ajustar la temperatura que quiera, y también es muy práctica ya que tiene un airlock para evitar la entrada de mosquitos. Además, es muy fácil de instalar. Estoy muy contenta con este producto. ¿Necesitas un aislamiento para las ventanas que proteja tu casa de las inclemencias del tiempo? Entonces te recomendamos el aislamiento para ventanas EGIPTEC 400CM. Este aislamiento está hecho de una funda impermeabilizante que impide el ingreso de insectos y la entrada de humedad, así como un sistema de cremallera para que puedas cambiarlo fácilmente. Además, es resistente a la luz solar y el viento, lo que lo convierte en el aislamiento perfecto para tu casa. ¿No te queda más remedio que comprarlo? He estado buscando una ventana a aislamiento que tenga una cremallera para que pueda cerrarla con una sola mano, y me he encontrado con esta maravillosa ventana. Me ha gustado mucho el aspecto, la cremallera, y la calidad del aislamiento. La secadora también es muy buena, y el precio inmejorable. La recomiendo totalmente. Si buscas una forma elegante e asequible de calentar el aire en tu casa, este es el producto perfecto. El celo de ventana universal ajustable está disponible en varios colores y diseños, y puede ajustarse a cualquier ventana de tu hogar. Además, cuenta con un kit de adaptador de ventana para aire acondicionado portátil, para que puedas usarlo incluso cuando estés fuera. Así que no pierdas el tiempo y pide tu celo de ventana universal ajustable ahora. He comprado este producto para ajustar mi ventana a mi gusto. La verdad es que es una joya. Tiene una calidad increíble y es muy resistente. Su diseño es perfecto para cualquier ventana. Además, el ajuste es muy fácil. Es una pena que no haya tantos productos de este tipo en mercado. ¿Quieres poner a prueba tu habilidad para manipular el aire en una parada de temperatura? Este kit ventana aire acondicionado portátil de Irodési es perfecto para ti. Este aire acondicionado está diseñado específicamente para la parada de aire caliente, y puede utilizarse para aumentar la temperatura en una ventana en una sola operación. Además, es blanco y impermeable, lo que significa que podrá usarse en cualquier lugar. Es una gran inversión comprar un aire acondicionado para nuestro hogar, incluso si no estamos seguros de que vamos a necesitarlo. Y es que, en el futuro, esto puede convertirse en una necesidad. Si lo que buscas es un aire acondicionado muy barato, sin duda esta es la opción que te va a encantar. Tiene una buena calidad y una buena durabilidad, así que no te arrepentirás de haberlo comprado. Si necesitas una manguera de escape para tu aire acondicionado, no busques más que el conector SportsMF. Este conector es muy fácil de usar, y tiene una longitud de 13 cm, lo que te permitirá adaptarlo perfectamente a las ventanas de aire acondicionado. Además, es resistente al agua, lo que te garantiza la durabilidad del producto. Así que comprueba el conector SportsMF ahora, y disfruta del fresco aire acondicionado en tu casa sin problemas. He estado buscando un conector de tubo de manguera de escape portátil para adaptador de ventana de aire acondicionado durante mucho tiempo, y finalmente he encontrado lo que estoy buscando en SportsMF. Es un conector de tubo de manguera de escape perfecto para adaptar ventanas de aire acondicionado. Está hecho de un material resistente, y tiene una característica muy buena que es que puedes usarlo con cualquier aparato de aire acondicionado. Además, es muy fácil de usar, y se puede poner en marcha inmediatamente. Es una joya que no puedes perder. Recuerda que hay más información y los enlaces de los productos en la descripción del vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Gracias!